o cinco acuerdos en materia de infraestructura, salud, telecomunicaciones, vivienda y ambiente, donde destacan la cooperación en el sector de telecomunicaciones, la construcción de viviendas de interés social, la modernización del puerto de La Guaira, la construcción de la represa Dos Bocas ubicada en el Estado Lara y el abastecimiento de medicamentos a la red hospitalaria venezolana. Luego de la firma se realizó una declaración conjunta, donde el primer ministro de Portugal, José Sócrates, destacó el impulso que el presidente Hugo Chávez le está dando a las relaciones entre ambas naciones. Y quiero agradecerle, señor presidente Chávez, la contribución que ha dado para que nuestra relación económica haya sido tan potenciada como ha sido en este último año. Por su parte, el primer mandatario venezolano manifestó el acercamiento de Sócrates con los pueblos latinoamericanos, que busca vivir en un mundo pluripolar, pero pensando en la igualdad. En este sentido, agradeció los compromisos adquiridos entre Venezuela y Portugal, que se han intensificado en los últimos tiempos. Estos proyectos de telecomunicaciones, para desarrollar la informática, telecomunicaciones, computadoras, el correo, bueno, todo eso es abono para nuestra siembra. Estamos sembrando una patria nueva. En otro orden de ideas, el presidente Hugo Chávez desmintió los rumores de la construcción de bases aéreas rusas en Venezuela. Hay una campaña perversa para alejarnos del corazón de los pueblos. Hoy circuló por el mundo una noticia totalmente falsa, pero es como para tomarla así, con una pinza. Nos andan apuntando a diario una guerra mediática planificada. Nos siguen sobre el mapa, nos preparan emboscada, pero no nos importa. Finalmente, el presidente de la República de Venezuela anunció la llegada este jueves de los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, a la República de Portugal. Para este jueves se tiene previsto que el primer mandatario nacional, Hugo Chávez Frías, coloque una ofrenda floral ante la estatua del libertador Simón Bolívar, ubicada acá en Portugal, para culminar su visita con una reunión con el expresidente de esta nación, Mario Suárez. Desde la República de Portugal, los enviados especiales Héctor Lantén, Félix Castellano y Emma Carolina Burto. La noticia. Y a su llegada a Lisboa, el jefe de Estado venezolano resaltó la importancia del fortalecimiento de las relaciones bilaterales para el desarrollo integral de Venezuela. Proveniente de Belarus, el presidente de la República fue abordado por los medios de comunicación internacional. En sus primeras palabras, ratificó su rechazo a la directiva de retorno, por lo que exhortó a los gobiernos europeos que continuaran con la unidad a través de la solidaridad y el respeto. Yo tengo aquí a hablar por la dignidad de nuestro pueblo. Nosotros nos oponemos radicalmente a la directiva del retorno. Si no le gusta Europa, lo lamento mucho. Pero nosotros venimos a hablar por nuestro pueblo. No podemos aceptar que Europa monte en un avión. Primero meta en una cárcel. No podemos aceptar nuevos guantánamos en Europa. Eso no es digno de Europa. No es digno de ustedes los europeos. Si un grupo de portugueses llegara a Venezuela sin documentos, niños, mujeres, ¿quién puede pensar que nosotros lo vamos a llevar a prisión? ¿Tú puedes pensar eso? ¿Y cómo en Europa si lo hacen? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A nombre de qué? Europa tiene que revisar eso. Manifestó que el nivel en que se encuentran las relaciones bilaterales de cooperación entre ambas naciones permitirá el diálogo que genere soluciones positivas en la lucha contra la pobreza y la desigualdad de los pueblos. Gracias. 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 Gracias.